¿Qué tal banda Correlona? Amigos de Enfoca a tu Ritmo Pues aquí les tenemos una pequeña capsulita Es un pequeño videito que filmamos Un día después del huracán Helen aquí en Cancún Y después de irnos a trabajar De vivir todas las peripecias para poder salir a la calle Pues nos fuimos a dar un paseito Con unos espectaculares amigos que vinieron de México Y pues así fue como vivimos Un día aquí en Cancún Inundados pero corriendo como loquitos Así que ¡Vámonos! Bueno, paso número uno Salir de nuestra De nuestra casa Estamos apenas sacando la bicicleta Y vamos Vamos para afuera Así que esta misión la tenemos que cumplir Bien, pues ya salimos de la casa Ahorita así que Vamos luego al trabajo Y pues bueno, vamos a sortear Esta micro laguna, venga vamos Bueno, pues aquí vamos a pasar por el túnel del tiempo Aquí un arbolito Creo que se venció De las rafalitas de viento De las de hace rato Pero pues bueno Es lo único grave que he visto ahorita Hasta ahorita Aquí El rumbo a la chamba Y pues bueno Vamos a continuar Únicamente es Vientecito Y lluviecita Se dan cuenta pues Venimos pedaleándole bien, bien tranquilo Sin ningún problema Y pues que bueno que hay tantos que no hay nada de tráfico Que la gente que no tiene nada que hacer Ahora sí que en su casa En la calle Pues no lo haga, verdad Vámonos a la chamba Bueno aquí En el entronque de la avenida Cabá con Iscaret Pues se pueden dar cuenta Está Está hasta Tranquilo O sea si hay inundación Y todo Pero pues está súper 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 tranquilo No le veo problemita Para circular Para estar moviéndonos Porque ya estamos muy cerca De nuestro objetivo Aquí en el centro Por el mercado 28 Y pues se dan cuenta Miren Son poquitas Las inundaciones Así que Pues esta tormenta Hace mucho escándalo A nivel mediático Pero nada más Nada más Pues miren Aquí venimos Con nuestros amigos Haciendo un poquito De trail cancunense Después de su Ironman Aquí vienen Echándole ganas En la ciclopista En nuestra pequeña Zonita de guerra Miren como quedó Después de nuestra Tormenta tropical Y pues aquí venimos Con ellos Vamos a A trotar Hasta la playa Y vamos a regresar Así que pues vamos A darle aquí Al trail Al trail De Cancún Miren que bonito Vamos Pues bueno Aquí haciendo Un poquito De trail En el kilómetro 1-200 Aquí En la zona Hotelera Miren que increíble Venimos con Los amigos de México Que acaban de reventarse El Ironman Y ahorita pues Los traje a hacer Un poquito De trail Aquí A la ciclopista Cancún Pues bueno Es la diversión Del día de hoy ¡En ánimo! Y bueno Aquí entrando Con los chicos A Puerto Cancún Les vamos a mostrar Aquí la zona Exclusiva Antes Antes de que Antes de que Le entren al trail Que conozcan La opulencia ¡H..... Se lee Yo me dijiste ... iin a Puerto Cancún .. ¡Oye! ¡Ay, Dios! Y miren aquí cómo están disfrutando. ¡Están tan! ¡M señores! ¿Qué tal? ¡Buenísimo, ¿no? ¡Qué linda! Mejor momento para venir a entrenar con un gran guía. ¡Excelente! ¡Vámonos ahora! Así que vámonos al trail. Ya demasiado, demasiado fresa el día de hoy. ¡Vámonos! Miren, aquí ya estamos entroncando hacia las escolleras. Vamos aquí al puente para que los chamacos se hidraten tantito y disfruten lo que es Cancún. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Y bueno, pues aquí estamos Pato con Pato. Pato mayor y Pato hijo. Aquí está con Ali. ¡Vámonos, chavos! ¡Vámonos a darle! ¡Véngase! ¡Vámonos a ver aquí! Vamos a ponerles una toma de Ali con su caracol. Pato, miren, el mar para nosotros después de la tormenta. Miren, así se ve Cancún después de la tormenta. La tormenta capital. Miren cómo lo estamos disfrutando. ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vámonos! Bien, pues aquí ya los trajimos al famoso y conocido túnel del tiempo a que hagan su super trail. Ahí viene. ¡Venga Albi, venga, venga! ¡Échale, échale! ¡Sale, para adelante! Ya sabía que iba a estar así, por eso. ¡Qué miedo! ¡Saludos bestias! Aquí desde la tormenta. Hoy estamos haciendo nuestro trail aquí en nuestro circuito. Miren cómo está, cómo nos quedó después del paso de la tormenta. Venimos aquí con unos amigos y ahora sí que estamos haciendo el trail real caribeño. ¡Venga Albi, con todo! ¡Vamos a darle! ¡Un saludo bestias! Aquí desde el Caribe Mexicano. Miren qué increíble este lugar. A menos de dos kilómetros de Cancún y la gente no sabe que existe. ¡Venga! ¡El túnel del tiempo! Y bueno, y continuamos aquí en el túnel del tiempo. Miren qué increíble lugar. ¡Ujuy! Ahora sí se hizo el manglar bonito. Ahora sí. Desconozco el túnel del tiempo aquí en la Ruta del Coco. ¡Padrísimo! ¡Vamos! Bueno, aquí acabamos de pasar la parte de la frontera del puente que estaba cerrado. Ya tuvimos que librar aquí por la esquina, pero bueno, ahora sí que sigamos la aventura. ¡Vámonos! Bueno, aquí salimos a la Quinta Las Perlas para que lo disfruten y se enjuaguen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso se ve, ¿verdad? ¡Guau! Y miren, aquí ya vienen los muchachos en el kilómetro 2. Ya listos para terminar la aventura del día de hoy. Aquí en el Trail Post-Tormenta. ¡Ven, David! ¡Disfruta Cancún como nunca imaginaste verlo! Y bueno, ya terminando su circuito del día de hoy, justamente aquí en el Ceviche. Estamos por finalizar su cápsula. ¿Qué tal chicos? ¿Nos gustó? ¡Inplantada! ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Conocer los lugares secretos. ¡Bueno! Pues así, listos para una nueva aventura. ¡Y pues vámonos!